En estos días se intensifica la afluencia de personas al cementerio municipal en el que se ha llevado a cabo una actuación importante de limpieza, pintura y acondicionamiento por parte del personal del ayuntamiento y con la colaboración destacada de la Escuela Profesional Sierra Suroeste 11 en la especialidad de pintor en construcción. Entre las actuaciones llevadas a cabo ha estado la pintura de todo el perímetro exterior del cementerio y también de las galerías. Ya el año pasado quisimos intentar hacer algo, un acondicionamiento, digamos, de un lavado de cara, lo que se pueda ver. Pero eso que se ve, digamos, que no tenemos tiempo de poder llegar. Luego ahora también hemos tenido alguna serie de problemas porque ya no solo, digamos, preparar lo que es el cementerio para esta fecha, sino que también debíamos de contar con ese apoyo de la Escuela Profesional porque ellos también tenían ya otros trabajos que tenían que realizar y tenían que llevar a cabo porque eso lo tenían hecho ya ellos en su programa. Por eso quería volver a, digamos, a comentar ese gran esfuerzo que ellos han hecho. El acondicionar, bueno, pues mira, todo esto se ha hecho, incluso todo lo que es el perímetro exterior. Ha habido que hacer muchísimo porque han sido de raspado, el ayuntamiento también ha colaborado en hacer ese raspado con los trabajadores del ayuntamiento, sellado en ciertas galerías y luego, como se vio, digamos, el estado en el que se encontraba todo el interior, se está llegando a todas las galerías y vamos a intentar que, bueno, que luzca para esos días lo mejor que podamos. Se ha hecho todo ese tema de pinturas, tanto en puertas, las rejas y todo lo que es el acceso y ya una vez que pasen estos días, si hay que ultimar o hay que hacer algo, estaremos pendientes para hacer todas esas actuaciones que podamos hacer. El cementerio tiene el horario todavía de verano, ese horario, bueno, lo pueden ver ahí en la puerta, desde que están los trabajadores desde las siete y media, el horario desde las ocho o las ocho de la tarde, pero ahora va a tener un horario ininterrumpido, incluso los lunes que antes se estaba cerrando, ahora los lunes las puertas estarán abiertas. El alumnado de la Especialidad de Pintura en Construcción de la citada escuela que tiene la Mancomunidad Sierra Suroeste como entidad promotora acreditada por el SESPE, está realizando una intervención muy completa en el cementerio, siendo esta una de sus últimas actuaciones antes de la clausura del proyecto, dentro del cual han acometido otros trabajos necesarios en Jerez de los Caballeros. Tenemos dos especialidades, auxiliar de electricidad y pintura decorativa en construcción, concretamente los que nos trata ahora es los de pintura en construcción, que son quince alumnos, nueve alumnos de Jerez, seis de Higuera, y bueno, como veis, lo podéis comprobar, están trabajando a destajo para poder finalizar, y que luzca, como bien ha dicho Sebastián, todo lo bonito que se pueda este tipo de edificios. Anteriormente, como tú has dicho, Paula, hemos estado actuando en varios edificios de la localidad de Jerez, edificios importantes para el pueblo, como es el convento de San Agustín, que en un principio empezamos con las cubiertas e impermeabilización de cubiertas, y luego estuvimos pintando también el claustro, aparte de vuestro edificio de la radio. También hemos hecho actuaciones en los dos colegios, pintando los patios. Hicimos también la pintura del Centro de Profesores y Recursos, con la ayuda también del personal del ayuntamiento, y un aprendizaje y servicio que fue muy bonito, porque fue en colaboración con los usuarios de la Asociación Euesia, que es en el Palacio de los Guzmanes, donde estuvimos susanándole algunas paredes que tenían en mal estado, con su colaboración. Los niños y niñas también pintaron, les enseñaron a nuestros alumnos a raspar, a pintar, a mezclar pinturas. Fue un aprendizaje y servicio muy bonito, muy bonito.